Este es el zurdo que llevó a la Vinotinto al Mundial Sub-17 y que le rompe en el rayo vallecano de España. Su nombre es Santi Silva Gil y acá te muestro cómo juega. Nacido en Valencia, Carabobo, Venezuela en el año 2006, este lateral izquierdo llegó a vivir a Madrid en España a los 9 años. Rápido empezó a formarse en la Fundación Rayo Vallecano y ya para el año 2016 ingresó en la cantera del equipo franjado. Actualmente juega para el Juvenil B, con el cual ha disputado 19 partidos esta temporada en Liga Nacional. ¡Ahora sí! ¿Cómo juega? Destaca por ser un carrilero con presencia en ambas áreas, con fuelle para lograr defender aún cuando todo parece perdido y también para tener la frialdad de definir con clase en campo rival. Tiene buen 1 vs 1 y como buen zurdo tira lindo centro para que los delanteros aprovechen a hacerse famosos. Santi logró la clasificación al Mundial Sub-17 en el reciente sudamericano disputado en Ecuador y jugó 8 partidos en el equipo dirigido por Ricardo Baliña. Se espera que Silva Gil sea uno de los convocados para el Mundial de la categoría del cual aún se espera se defina una sede para ser llevado a cabo. Contame, ¿ya conocías a Santi? ¿Qué más sabés sobre él? Dejame tu comentario y charlamos. Si ya llegaste hasta acá, te agradezco un montón. Te invito a ver el siguiente video y a suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo enorme de gol.